¿Qué es la educación superior en nuestro país? Yo creo además que lo que ha surgido es una verdadera oposición al gobierno de Juan Manuel Santos que de lejos va a trascender el único tema de la educación superior en nuestro país. Siento que ese movimiento estudiantil se ha ganado el respeto, la confianza de la sociedad y uno de los elementos fundamentales fue la no violencia. Gracias de verdad por devolver la esperanza a este país, a los miles de estudiantes que marcharon en todo el territorio nacional. El gobierno ha tenido que ceder, ha tenido que dar marcha atrás y creo que a la unidad nacional se le ha puesto por fin una unidad social. A los estudiantes entonces, felicitaciones y hay que seguir y continuar en ese camino. Nosotros seguiremos con un segundo punto que quiero destacar y es que hay que mantener la insistencia de la renuncia de la ministra de Educación. Que nos acompañen firmando. En nuestra página está el link para pedir la renuncia de la ministra de Educación. No es un tema personal contra ella, es un tema social, colectivo, general, que nos compete a todos y a todas. Creemos que si la ministra da un paso al lado, el país va a dar un paso hacia adelante. Necesitamos alguien que genere confianzas, que construya consensos, no que imponga argumentos que por demás no son ciertos. Acompáñenos a seguir firmando de manera virtual para pedir la renuncia de la ministra de Educación. Y el tercer punto que quiero destacar tiene que ver con el debate que ya tiene fecha. El próximo martes 22 de noviembre tendremos sentados en la comisión segunda del Senado al director de Casur y al director de Cremil para que respondan por qué no han cumplido con fallos judiciales y beneficiar de esta manera. O mejor, otorgar el derecho que les corresponde a varios policías y militares a quienes no les han cumplido lo que les deben por derecho. Amigos y amigas, gracias por seguirnos en estos informes semanales. Nosotros cumpliremos nuestro deber de contarles lo que estamos haciendo semana a semana desde el espacio del Congreso de la República y en esta ocasión desde nuestra oficina pública abierta y visible. Contarles que remataremos esta semana, el día jueves en Armenia y el día viernes en la ciudad de Ibagué. Estaremos allí muy pendientes, sobre todo de policías y militares retirados que nos han ofrecido estas invitaciones que con gusto aceptamos y los acompañaremos esos días en esas ciudades. El jueves en Armenia, el viernes en Ibagué. Y el domingo estaremos en la ciudad de Cartagena dando una charla que tiene que ver con todo este tema y el ambiente de la esperanza para nuestro país. Creemos que todavía hay esperanza en Colombia por supuesto y gracias a quienes nos han invitado a esta bonita ciudad a hablar de este tema. Finalmente no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página en internet www.camiloromero.co En facebook.com.com Senador Camilo Romero Y en twitter.com Este y todos los videos en nuestra página de Youtube Camilo Romero TV Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.